mi gente como están todos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal criadero conozcan lo que es el ruiseñor de españa también conocido como el suachua porque le digo también conocido porque recuerden que cada país declara su suave con diferentes nombres tal vez lo que yo le he dicho en otros vídeos los rolones de montes ustedes lo conocen como si otros lo conocen como rolón y así sucesivamente y es que cada quien declara su ave según la ciencia todas tienen el mismo nombre científico pero el apodo recuerden lo que siempre le he dicho del apodo y es que la gente siempre le pone su apodo como le expliqué en otro vídeo de lo que es la la fifí están disponibles no hay nada imposible el que quiera adquirir esta especie de aves por la compra de la pareja se le estará regalando uno miren bien hay tres por la compra de una pareja se lleva el otro totalmente gratis ustedes me escriben al whatsapp para pasarle lo que es el precio estaré dejando el whatsapp en el vídeo para que ustedes se comuniquen conmigo y de esa manera poder entonces ponernos de acuerdo así que si les gustó el vídeo les recomiendo suscribirse al canal darle me gusta compartir el vídeo saludito para mi hermano arturo en azua también saludito para jose checo luis céspedes rafael familia norberto fernández abismara reyes estarle maria azucena luis cabral luis céspedes y sandra fría